El Marchamal anunció la incorporación de Mateo Caprile, medio centro italo-uruguayo que llega accedido del Deportivo Guadalajara y que el pasado curso militó en el Villalba de la Tercera Madrileña. Lo que me motivó fue las ganas que tienen de hacer bien las cosas y el proyecto que tienen de poder lograr cosas importantes para esta temporada y nada, muy contento de estar aquí. Bueno, mis objetivos como equipo primeramente es poder estar en una posición alta en la tabla y poder ayudar sobre todo al equipo a mejorar individuales, poder ser un jugador importante para el equipo y sobre todo poder llegar a los objetivos de goles y asistencias en los partidos durante la temporada. Les quiero decir que estoy con muchas ganas de poder aportar a este equipo y a partir de ahora soy un jugador más, una persona más de Marchamalo y con muchas ganas de afrontar esta temporada y los animo a venir cada partido a animar y apoyar al equipo.